Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Yo creo que la mejor manera de la distribución de lo que es de todos los mexicanos, la mejor forma de que haya una buena distribución de esa riqueza es que haya equidad, que haya justicia y desde luego que no haya corrupción, porque si no hay corrupción, lo mucho o lo poco que se tiene se distribuye mejor o alcanza para lo indispensable. ¿24.9 lo estimado? 24.9 lo estimado de Producto Interno Bruto, 24 billones, 900 mil millones es el Producto Interno Bruto. Entonces, vamos a seguir, yo lo que recomendaría es, vamos a seguir limpiando de corrupción, vamos a volver hábito la honestidad y luego se ve si se aumentan los impuestos y luego se ve si hay una distribución distinta en el ingreso, pero primero no permitir la corrupción y hacer gobiernos austeros. La honestidad es la mayor riqueza de México, la honestidad es la mayor riqueza de México, la honestidad de nuestro pueblo es la mayor riqueza de México. Claro, también somos libres, quien quiera hacer una consulta, quien quiera presentar una iniciativa de ley, quien quiera presentar una controversia, adelante, lo puede hacer.